¡Borot! ¡Ojalá! ¡Aloír se han dejado de volar! ¡Normal! Cuando hablo, todos me obedecen. ¿Y por qué? ¡Adivínalo! ¿Todos te obedecen porque tienes un super bozarrón? ¡Botarrón! ¡Fira! ¡Y el silencio! ¡No! ¡Porque eres un domador! ¡A saltar! ¡Tampoco! ¿Todos te obedecen porque eres el más fuerte? ¡Sí! ¡Soy el animal más fuerte! ¡Quiero sombra! ¡Quiero comida! ¡Quiero mis patas! ¡Hola! ¡Tienes patas de gato! ¡Gatito! ¡Bah! ¡Mis patas son más gordas que las de un gato! ¿Y ahora? ¿Te sigo pareciendo un gatito? ¡No! ¡Ya no! ¡Mi cuerpo está cubierto de pelos! ¡Guau! ¡Tu pelo es del color de la sabana! ¡Y espera a ver mi melena! ¡La tengo alrededor de la cabeza como una corona! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Pareces un sol! ¡Por eso soy el rey de los animales! ¡Espera! 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 ¡Un animal con el pelo dorado! ¡Una cola como un látigo! ¡Unos dientes y unas patas muy grandes! ¡Y una melena alrededor de la cabeza! ¡Ya está! ¡Ya lo sé! ¡Eres un león! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? ¡Adivínalo! ¿Limpias el jardín? ¡No! Busco un sitio para dormir. ¿Duermes en un árbol? ¡Yo duermo en un nido! ¿Un nidito pequeñito y bonito? ¡Este nido es demasiado pequeño! ¡Voy a hacer uno más grande! ¿Y lo vas a hacer con ramitas? ¡No tengo pico! ¡Tengo boca y nariz! ¿Y con qué haces el nido? ¡Con los brazos! ¡Mis brazos son más largos! ¡Muy largos! ¡Ya está hecho! ¡Enhorabuena! ¡Étame ahí! ¡Este es mi nido! ¿Por qué te pones así? ¡Quiero que sepa quién manda aquí! ¡Parece que va a ser tu nuevo vecino! ¡No pasa nada! ¡Espera, espera, espera! ¡Una nariz aplastada! ¡Un pelo negro! ¡Unas patas cortas! ¡Unos brazos largos! ¡Ya sé! ¡Lo tengo! ¡Eres un gorila! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Qué flexible eres! ¡Sí! ¡Soy súper flexible! ¿Como cuánto? ¡Adivínalo! ¿Puedes hacer esto? ¡Eh! ¡Ten cuidado que no soy de goma! ¡Oh! ¡Qué pequeñaja eres! ¡Eres un acordeón! ¡No! Lo que pasa es que mi cuerpo está formado por varias partes pegadas entre sí. ¡Pero no tengo ruedas! ¡Tengo muchas patas! ¡Estas sí que son mis patas! ¿A dónde vas? ¡Voy a comer hojas! ¡Oh, mira! ¡Te has hecho un rasguño! ¡No pasa nada! ¡Cuando mi piel se rasga, me pongo otra! ¡No me lo creo! ¡Enséñamela! ¡Guau! ¡Eres como un transforme! ¡Pues aún puedo cambiar más! ¡Cuando crezca, me convertiré en otro animal! ¡Eso sí que no me lo creo! ¡Qué tardona! ¡Pero si eres la misma! ¡No seas impaciente! ¡Hace falta un poco de tiempo para transformarme en...! ¡Mariposa! ¡Espera, espera, espera! ¡Un animalito que vive en los jardines! ¡Súper flexible! ¡Y un cuerpo formado por varias partes pegadas entre sí! ¡Y que acaba siendo una mariposa! ¡Ya está! ¡Ya lo sé! ¡Eres una oruga! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Mira, ahí delante un charco! ¡Por poco lo pisas! ¡Qué susto! Pensaba que venía el lobo. ¿Y ahora cómo te lo montas para pasar sin pisarlo? ¡Adivínalo! ¿Lo vas a saltar? ¡Uy! ¡Esas patas son muy cortas! ¡Ex, estás súper sucio! ¡No pasa nada! ¡Pero qué haces! ¡Ya ves! ¡Me estoy dando un baño! ¿En el barro? ¡Sí! ¡Como todos los días! ¡Es mi mamá quien me obliga! ¡Pues qué rara es tu mamá! ¿Y ahora qué haces? Busco una patata trufa. Tiene que estar por aquí enterrada. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo haces para encontrarla? La encuentro con mi nariz. ¡Que no! Mi nariz no es así. Es rosa, achatada y con dos grandes agujeros. ¡Se llama Jeta! ¿Qué haces? ¿Por qué gruñes? No gruño. Llamo a mis hermanos. ¡Una, dos y tres! ¡He encontrado una patata trufa para cada uno! ¡Cuidado, que viene el lobo! ¡Oye, dónde? ¡Es una broma! Pues no tiene gracia. Oye, tienes cola. Sí, es rosa. Espera, espera. Un animal con la piel rosa. Cuatro patas cortas y dos orejas puntiagudas. Una bonita cola como un tirabuzón y un morro muy útil. ¡Ya está! ¡Ya lo sé! ¡Eres un cerdo! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¿De quién es esta avellana? ¡Mía! ¿Y te la vas a comer? Todavía no. Antes la esconderé. ¿Dónde? ¡Adivínalo! ¿Dentro de una caja? No. ¿En un agujero? Tampoco. La esconderé allá arriba, en el árbol. ¿Ahí arriba? No necesito escalera. Tengo cuatro patas. Mis patas no son así. Las delanteras son cortas. Y las de atrás, largas y muy fuertes. ¡Para, para! ¡Estas son las mías! ¡Y este es mi pelo! ¡Y esto es...! ¡Nada de nada! ¡Mi cola! ¡La he perdido! ¿Tu cola? Mi cola me sirve de manta y almohada. ¡Ya lo sé! ¡Ya sé dónde está mi cola! ¡Ahí está! ¡Ya voy! ¿Ves? ¡Mi cola también sirve de paracaídas! ¡Espera, espera! Un animalito que vive en los árboles y que tiene dos orejitas puntiagudas, dos dientes, cuatro patas muy ágiles y una cola muy, pero que muy bonita. ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres una ardilla! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Qué grande eres! ¡Ah, que sí! ¡Qué gordo! ¿Te parezco gordo? ¡Muévete! Ocupas todo el sitio y no veo nada. ¡Mejor así! ¿Qué estás haciendo? ¡Adivínalo! ¿Te estás bañando? ¡Me estoy dando un baño de barro! ¡Oh! El barro me refresca y protege mi piel del sol. Pues yo cuando tengo calor me pongo un sombrero. Yo me abanico con las orejas. ¿Con las orejas? ¡No! ¡Así no! Mis orejas son como alas de mariposa. Sí, como estas, pero gigantescas. ¿Y tienes dientes? Pues claro, tengo dos y son tan largos que se salen de la boca. ¡Uy, no! Mis dientes son como cuernos. Se llaman colmillos. ¿Y qué haces para beber? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde tienes la boca? Tengo boca, pero no puedes verla. Está escondida debajo de mi trompa. ¿No trompa? ¡No! Como esta no. Se llaman igual, pero son diferentes. ¡No! Una trompa así no. Con mi trompa puedo aspirar agua y comer un montón de cosas. Y ahora te presento a mi trompa de verdad. ¡Espera, espera! Un animal con la piel cubierta de lodo, dos orejas enormes para abanicarte, dos colmillos afilados y una trompa súper práctica. ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres un elefante! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Guau! ¡Cómo es que no te caes! ¡Jijijiji! ¡Adivínalo! ¡Ya lo sé! ¡Porque eres un alpinista! ¡No, no! Tengo ocho patas. Tengo las patas largas y flexibles. Con mis patas puedo trepar donde quiera sin caerme. ¡Oh! ¡Guau! ¡Menos mal que estabas atada con una cuerda! ¡Jijiji! ¡No es una cuerda! ¿Ah, no? ¿Y qué es? ¡Tampoco es una goma! ¡No es un columpio! ¡Lo que me sostiene en el aire es mi hilo! ¡Vaya! ¡Se ha roto! ¡No pasa nada! ¡El hilo lo fabrico yo! ¿Es que tienes un carrete dentro? ¡Pues claro! ¿Y para qué te sirve tanto hilo? ¡Mi hilo no sirve para bordar! ¡Ni tampoco para pescar! ¡Ahora! ¡Ahora verás para qué sirve mi hilo! ¡Guau! ¡Qué hamaca más bonita tienes! ¡No es una hamaca! ¡Es mi tela! ¡Espera, espera! ¡Un bichito que teje una tela! ¡Con ocho patas largas! ¡Y con un carrete de hilo dentro! ¡Ya está! ¡Lo sé! ¡Eres una araña! ¡Vaya! ¡Cómo lo has eliminado! ¡Hola! ¡Haya ella! ¿Puedo abrazarte? ¿O nadie me quiere? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¡Adivínalo! ¿Hueles mal? ¡No! ¿Tienes muchos dientes? Solo dos. Tu boca parece pequeñita. Sí, pero la puedo abrir muchísimo. ¡Guau! ¡Qué bocaza! ¿Te puedes tragar una manzana? Sí. ¿Y puedes tragarte un coche? Pues claro. ¡Guau! ¡Sí que es largo el camino hasta tu barriga! ¡Claro! Tengo un cuerpo larguísimo. ¿Puedo abrazarte? ¿Y dónde tienes los brazos? No tengo. ¿Y cómo haces para abrazar? ¡Así! ¡Para, para! ¡Que aprietas demasiado! Oh, vaya, siempre me pasa lo mismo. ¿Te puedo dar un besito? ¡Espera, espera, espera! Una boca enorme, con dos colmillos, un cuerpo largo y sin brazos y unas escamas. ¡Ya está, lo sé! ¡Eres una serpiente! ¡Vaya! ¡Cómo lo has adivinado! Soy la más alta, soy la más alta. Bah, tampoco es para tanto. Soy el animal más alto del mundo. ¿Y por qué? ¡Adivínalo! Porque vives encima de una montaña. No. Eres la más alta porque tienes las patas largas. ¡Sí! Estas patas son demasiado cortas. ¡Espera! ¡Ahora verás! ¿Así son bastante largas? No, no. ¡Más largas! ¡Oh, ya quiero volver a la Tierra! ¡Contenta! ¡Ya tienes patas! ¡Sí! ¡Y soy la más alta! ¿Ves cómo no eres tan alta como crees? Tienes razón. Me falta algo muy importante para ser la más alta del mundo. Me falta... ¡el cuello! ¡Quítate esto que me hago! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahora sí! ¡Vaya! ¡Te has hecho dos pupas! ¡No son pupas! ¡Son cuernos! ¿Y tienes pelo? ¡Mi pelo es corto y lleno de manchas! ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡Lo sé! ¡Espera, espera, espera! ¡Un animal muy alto con el pelo lleno de manchas! ¡Potas muy largas! ¡Un cuello muy largo! ¡Y dos cuernecitos redondos! ¡Ya está! ¡Ya lo sé! ¡Eres una jirafa! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo lo has adivinado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha, ha, ha!